Si este fin de semana no te quieres quedar sin cenar, pide cuanto antes tus bocadillos en Bar Venecia, listos a la hora que quieras y sin tener que esperar. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Bar Venecia, buenos bocadillos y mejores croquetas. Por fin ha llegado el fin de semana de MotoGP Alcañiz y me he acercado hasta Plaza de España porque durante todo el fin de semana se va a llenar de disco móvil, buena música y mucho ambiente motero. Además, mañana por la tarde, acto solidario con los productos turolenses. Y esta tarde en el Teatro Municipal de Alcañiz, el programa La Ventana de Carles Francino con motivo del 25 aniversario de Radio La Comarca. Y mañana Calanda retransmitirá en directo desde Madrid la ópera Otelo de Verdi. Andorra continúa con la muestra de teatro y en la portellada son fiestas. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana en todo el territorio. Disfrútenlos y sobre todo, sean felices. Menuda la que están preparando en Bar Venecia para el 20 de octubre. Una cata de vinos que no te puedes perder. Blanco, rosado, tinto, cava, buenos caldos acompañados de un bocado perfecto para disfrutar de una noche diferente donde seguro aprendes muchas cosas y pasas un rato muy agradable. No te esperes más y reserva tu plaza, que se agotan. No te esperes más. No te esperes más. No te esperes más. Gracias por ver el video.